el señor no voy a poder escuchar nada el señor que aparece en pantalla se llama Diego García Lorego y no es casualidad que esté sentado en ese lugar y esté haciendo para cortarse el pelo puesto que él es un reconocido estilista y barbero de la Argentina es de Mar del Plata y es en el país el referente en esta profesión un gusto saludarlo Diego hola amigo ¿cómo está? ¿todo bien? justo me estaban prolijando mi hijo me está cortando el pelo ahí se ve así que voy a parar un poquito así conversamos no hay problema, con todo gusto muy bien Diego ¿cómo se siente usted saber que es referente en esta profesión en la Argentina? me cuesta un poco o sea es como que que no, no soy sencillo soy una persona sencilla y me cuesta un poco saber eso ¿cómo vivió el momento en que se consagró usted como campeón nacional y subcampeón internacional en barbería especialmente en la técnica FADE? me sentí la verdad que fue un orgullo para mí para decir todo el esfuerzo el esfuerzo que hicimos durante muchos años uno que se capacita que a veces piensa que ya tiene todo resuelto y no no es así sino que que siempre vamos a aprender en este oficio es más de hecho yo aprendo acá de los chicos de Gastón de Tiago constantemente ellos trabajan con nosotros y no creo que las sé todas sino que estoy siempre abierto a aprender así que esa experiencia fue fue muy linda porque que bueno no me la esperaba para nada si bien uno confía en lo que hace pero había muy buenos competidores ¿cuál es su estilo particularmente Diego? bien mi estilo es bien bien clásico este trabajamos todo lo que es la vieja escuela con afeitados tradicional con toalla caliente en cuanto a cortes hacemos cortes bien clásicos de los años 50 que en realidad es el ABC del corte masculino o sea buscar la cuadratura en la cabeza que los cortes duren si bien tenemos público que viene a cortarse todas las semanas a mí me gusta que el corte dure y bueno tratamos de hacerlo bien siguiendo las reglas y el estilo nuestro es bien bien clásico ¿cuál es o cuáles son las tendencias en cortes y afeitados que hay especialmente aquí en la Argentina? bien en afeitados por ejemplo lo que es la barba estamos hablando antes de la pandemia que no existían los barbijos las barbas bien largas un estilo montañés o más bien un estilo inglés que salen desde acá hacia hacia la comestura del labio también se usan las barbas victorianas hoy en día con el tema del barrijo se está usando la barba bien corta y que se saque el bigote hay estilo de chicos que usan el bigote el estilo que usan es el mustache el de Salvador Dalí eso es en cuanto a barba después bueno entonces tenemos yo tengo particularmente un cliente que viene todos los sábados tiene 85 años afeitarse por completo a ese tipo de gente creo que le devolvimos la juventud porque desde los años 60 que no encontraban donde afeitarse eso es en cuanto a a lo que es la barba después en el pelo los cortes que nosotros hacemos tenemos cartas de corte donde le mostramos a los clientes permiso por favor muy bien estos son los estilos tenemos un el corte más clásico es el pompadour después el flap top un control ejecutivo un bubi hay diferentes cortes un vanguard un psycho hay infinidad de cortes o sea hay uno de los cortes que es la base y de esa base vos lo dejas crecer por ejemplo este que te mencionaba al principio uno de ellos es el flap top lo dejas crecer en tantos meses pasa a otro corte siempre con un solo corte se va transformando en diferentes cortes con solo peinarlo siguiendo la base de esos cortes de esos estilos se va transformando se va transformando el corte a medida que va creciendo pregunto Diego define personalidad es un corte de pelo y una defeitada obvio si si seguro le da mucha la barba es como que te da primero que te da como mucha presencia ¿no? y el sube la autoestima me dicen acá y el corte de pelo si por supuesto estás constantemente peinadito no sé a mi me pasa de que me pongo a ver una peli y veo que digo que bien que está peinado el tipo que bien que tiene el corte porque en realidad una vez lográs bien el corte después el tipo no necesita el cliente no necesita grandes cosas para estar prolijo o sea con que el corte esté prolijo ya podés estar prolijo el resto del día en la Argentina sobreviven digamos los barberos con de la vieja escuela como usted por ejemplo si si de hecho tenemos grandes referentes también en Morsaires a Cámara de Plata los que hacemos el estilo clásico hay hay muchos chicos que están con la New School que es la nueva escuela que está buenísimo también es otro tipo de barbería que hacen más dibujos colores nosotros mantenemos en lo clásico cortes y afectados de hecho en Buenos Aires está un señor Miguel Barnes que es el conde de Caballito pues es un amigo y es el es un referente para mí él es el que me ha pasado mucha información de cuando llegó el primer barbero a la a la Argentina don Manuel Álvarez en 1605 y bueno él ha sido la resistencia a todo esto porque cuando ya no quedaban barberos Miguel seguía seguía con eso y la verdad que digno de mi admiración se sostiene esa tradición más allá de las nuevas este de las nuevas formas y los nuevos este estilos Diego si 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 digamos que que lo clásico nunca muere o sea la vieja escuela es yo digo se hacían las cosas bien se hacían las cosas de una manera que duraban para siempre en el cuanto hablo hablo de lo que hacemos nosotros que es lo clásico el corte es el ABC la cabeza es ovalada y se hace un corte cuadrado como para que dure y yo tengo clientes que me vienen supongamos hay pocos pero que vienen dos o tres meses y el corte todavía no tienen prolijo en cambio si hacemos un corte al estilo de estos chicos no sé se ven muchos jugadores de fútbol que se rapan hasta acá arriba claro son cortes que está bueno son de moda pero te duran una semana tenés que volver a la semana aparte porque ya crece no respetan el remolino y esas cosas están buenas pero me quedo más con lo que hacemos nosotros que es lo clásico el ABC de la peluquería exacto próximos próximas competencias a participar Diego la verdad es que no no me ha notado ninguna porque gracias a Dios tenemos muchísimo muchísimo trabajo y a veces tenemos que dejar hacer cosas que son importantes las competencias también pero no no tengo nada en vista todavía el otro día desde Chile me invitaron a una batalla internacional que nos tomamos el domingo me puse a trabajar conseguimos el modelo y en eso salí campeón en segundo puesto de 25 países ¿Qué es el Gran Bastardo? El Gran Bastardo es una la línea de productos nuestra que cuando nosotros arrancamos acá en la Argentina no había pomadas ablandadores de barba no había nada entonces nos tocó viajar por capacitaciones viajábamos a diferentes países y de ahí de cada sitio que íbamos nos traíamos un producto de afuera porque acá no había entonces en un momento invertimos en un laboratorio sacamos dos productos esos dos productos nos hicieron sacar el tercero y el cuarto el quinto en un momento llegamos a tener 17 productos el Gran Bastardo es una línea que de hecho ahora estamos en una competencia de marcas y estamos a una hora de la final compitiendo contra otra marca conocida y vamos ganando gracias a Dios este el Gran Bastardo es nació por la necesidad porque no había no había productos ¿necesitas este lugar? perdón me voy a correr que justo necesitan el lugar nació nació porque no había productos salimos a buscarlos los logramos y justo en ese año estaba la competencia nacional donde bueno hicimos todos juntos armamos un stand después nos me anoté para la competencia nacional y ahí mismo se hizo conocida la marca porque bueno pasé a ser de un tipo que me conocían mis clientes nada más a que me conozcan distribuidores marcas trabajé para marcas de máquinas y bueno y ahí fue naciendo el Gran Bastardo en el año 2014 2015 2015 ya había nacido y en el 2016 cuando salí campeón se empezó a salir de la ciudad estábamos en varias provincias gracias a Dios este y bueno contentos contentos muy contentos con la marca porque ya te digo nació para nosotros por la necesidad y después bueno se fue dando solos como el producto está bien logrado y empezó a gustar en muchos lados estamos en Mendoza Santa Cruz Tierra del Fuego Córdoba San Luis Caleta Olivia Buenos Aires la verdad estábamos en un montón de lados sin pensar sin pensar en algo que nació de la nada muy bien Diego otra de mis preguntas ¿de qué manera impactó la pandemia en la profesión? a ver si entendí bien la pregunta ¿en qué la pandemia? ¿de qué manera impactó la pandemia en el desarrollo del trabajo? bien en el caso nuestro en la pandemia digamos el ya el 15 de marzo empezamos a notar de que estamos en pleno centro de Mar del Plata de que quizá caía un cliente que no era nuestro una vez nos pasó que vino con una mochila que hicieron líneas argentinas y ya decíamos este viene en el exterior no viene ese día decidimos cerrar nos pusimos de acuerdo con con los barberos de acá en Mar del Plata cerramos todos y a los cinco días el presidente anunció que cerraba el país en el caso nuestro sí bueno tuvimos dos meses cerrados con el apoyo de todos nuestros clientes bueno cada uno de los chicos de los colaboradores que trabaja con nosotros hicimos respetamos de quedarnos cada uno en sus casas después se fue levantando la la cuarentena esta y empezamos a trabajar de a poco pero no fue lo que era antes nosotros por ejemplo para sacar un turno con nosotros tenías que pedir una semana de anticipación porque no había lugar en un momento éramos seis no había lugar después quedamos cuatro y después de que se reabrió todo nos mirábamos las caras porque la gente tenía miedo todavía de salir hoy que está la vacuna ya empezamos a trabajar como antes de a poco cuesta igual no es toda la semana completa sino que se va completando los días pero bueno fue fue raro gente que nos ha caído con el pelo muy muy largo que no lo conocías pero por acá barbas largas mucha gente que agarró la máquina y se arrapó en la casa pero fue un cortar y abarajar de nuevo dijo un amigo nuestro cuando creíamos que estábamos bien como en la caja de cambio lo describió otro amigo cuando íbamos en tercera íbamos a poner cuarta y cuando íbamos a tirar quinta teníamos que tirar un rebaje y recogernos nuevamente eso creo que nos pasó a todos no solamente a la verdad sino al país Diego le agradezco mucho su tiempo y y el agradecimiento también por compartir sus conocimientos sobre una profesión tan amplia pero tan presente en la vida de las personas muchísimas gracias por todo muchas gracias a ustedes muchas gracias a ustedes y bueno estamos acá para cuando nos quieran gracias chau hasta con gracias a ustedes gracias